Momentos TVN Accidente fatal, 4 de septiembre de 2006 Atacado por una raya látigo gigante, fallece Steve Irwin, mundialmente conocido como el cazador de cocodrilos El aguijón filoso del animal atravesó su pecho y pese a todos los esfuerzos, el australiano, que ya se había enfrentado a la ferocidad de animales de grandes dimensiones Y al potente veneno de reptiles no logró sobrevivir Justin Lyons, el camarógrafo que lo acompañaba ese día en la filmación de un documental en Bad Reef, en la costa este de Australia Reveló que todas las personas del equipo hicieron lo posible por salvar la vida de Irwin E intentaron animarlo, diciéndole que pensara en sus hijos, que tuviera fuerza y resistiera Los esfuerzos fueron en vano Él con mucha calma me miró y me dijo, estoy muriendo Y eso fue lo último que dijo No es casualidad que a Irwin le gustaran los cocodrilos Pasó su infancia entre ellos, a los que atrapaba para llevarlos a la granja de su padre La que después pasó a administrar en 1991 y llamó Zoológico Australia Irwin, quien al morir tenía 44 años, se hizo famoso al enfrentar a las más exóticas especies Desde cocodrilos gigantes hasta serpientes venenosas Su estilo poco convencional hacia la fauna lo convirtió en una estrella de televisión y cine a nivel mundial Y contribuyó al conocimiento y conservación del espléndido, aunque a veces peligroso, mundo marino Que veréis, sigamos haciendo historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!